Hola, 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 family viajera, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Por acá te saluda Naty Ramírez, deseándote un lindo día y un maravilloso fin de semana. Hoy quiero hacer este corto videíto porque por varias redes me han preguntado cómo se entra al club, de qué manera puedes entrar al club, cuál es la mejor opción, en fin. Entonces, bueno, pues paso por aquí a un poco a definirles las formas en las que usted puede entrar a nuestro club de viajes. Hay dos formas principales, tú puedes entrar como cliente o puedes entrar como socio. El que entra como cliente, ¿verdad? Es aquella persona que, pues, le interesa solamente viajar y, bueno, beneficiarse de todas nuestras plataformas, de todos nuestros descuentos y todos los beneficios que aquí te da la compañía, ¿verdad? Para que tú, pues, ahorres y puedas estar viajando todo el año con nuestros excelentes descuentos, ¿verdad? Y, bueno, pues, es la persona que entra como cliente. Ahora, la persona que entra como socio, ¿verdad? Es porque quiere ser promotor de la compañía, quiere compartir, quiere promover nuestro club de viajes, nuestros destinos, nuestros beneficios y la compañía tiene un sistema de referidos. Aquí no necesitas contrato de permanencia ni nada de eso, ni te va a afectar el crédito, nada de eso. Aquí tú entras simplemente por, igual que cuando tienes, por ejemplo, una membresía en Netflix o en Amazon o en Google o en un gimnasio en Costco, en fin. Aquí es lo mismo, claro, ninguna de esas que te he mencionado te pagan, ¿verdad? Por recomendar su servicio. Aquí la compañía tiene un sistema de referidos, de pago, que por recomendar, por, pues, promover, ¿verdad? Sí te pagan y tiene un sistema de pago, un plan de compensación excelente. De hecho, hay mucha, la mayoría, la mayoría de los que estamos acá en el club somos socios. ¿Por qué? Porque realmente vale la pena, vale la pena. No tienes que estar atrás de nadie, no tienes que estar convenciendo a nadie, no tienes que estar tocando puertas, ¿verdad? Aquí simplemente tú viajas, subes tus fotos a la plataforma, contento, feliz por todo lo que te has ahorrado. Y otros, te aseguro que te van a llamar, te van a solicitar información porque, pues, sencillamente, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Señores, el que le gusta viajar aquí va a ahorrar muchísimo, va a ahorrar muchísimo. Y además, pues, tiene la posibilidad de generar increíbles, se los digo sinceramente, increíbles ingresos. Así que hay dos formas, básicamente, de que tú puedas entrar, ¿verdad? Y bueno, es fácil, es fácil. ¿Por qué fácil? Porque, imagínense, o sea, a quién no le gusta viajar, a quién no le gusta ahorrar y a quién no le gusta, pues, generar ingresos extra. Aquí hay muchas personas ya que están, o sea, que están teniendo este emprendimiento, este negocio como su principal trabajo, ¿verdad? Trabajamos desde casa, trabajamos desde cualquier parte del mundo. Si te vas a un World Tour, si te vas a unas vacaciones en Cancún, en Punta Cana, en Europa, pues, de ahí, desde tu computadora, desde tu teléfono, pues, puedes hacer tu negocio. Y es algo que, si te apasiona, si te gusta la industria del turismo, y como lo he dicho en otros videos, hoy por hoy, ya está demostrado, después de la pandemia, no hay mejor industria para emprender que la industria del turismo. ¿Por qué? Porque ahí están las cifras, señores. Hoy por hoy están viajando muchísimas, muchísimas. Históricamente, ha sido tremendo, tremendo, los aviones, cómo están de llenos. Si usted va a Google Earth, que es una página de Google que te muestra cómo están en tiempo real, cómo están los vuelos, pues, realmente está todo el mapa mundi lleno de punticos, 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 que son aviones volando en tiempo real. Así que, pues, nada, esto es solamente lo que quería, pues, un poco compartir con ustedes, ¿verdad? Porque sé que hay dudas. Así que, si tienes alguna otra pregunta, si tienes alguna duda, pues, nada, contacta conmigo. Ahí en mi perfil está el número de WhatsApp donde puedes comunicarte y yo con mucho gusto, pues, hablamos, nos llamamos, hacemos un Zoom, lo que te sea más conveniente y te explico todo con más lujo detalle. Así que, nada, no pierdas la oportunidad de entrar al 2024 con un negociazo, con un emprendimiento que realmente te va a cambiar la vida. Esto es estilo de vida, esto es realmente un paso cada día más hacia tu libertad financiera. Así que, pues, nada, aquí te espero, muchas bendiciones, muchos saludos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bye. Chao.